Hoy arranca la final de la Liga ACB y además se van a medir los dos favoritos por un lado el Real Madrid y por otro el Barcelona un clásico trasladado a una situación extrema el que gane esta serie a 5 encuentros ganará la competición favorito, bueno, pues ligeramente el Barcelona porque tiene el factor campo que siempre es importante y porque además ha demostrado dar la cara en los encuentros contra el Real Madrid este año le ganó los dos de la Euroliga y además fue capaz de imponerse en Liga sin embargo el Real Madrid, es el Real Madrid, el año pasado conquistó la Euroliga y es verdad que este año no ha rendido al nivel que se esperaba porque los fichajes no han cumplido con las expectativas y porque también ha tenido alguna que otra lesión sin embargo el equipo de Pablo Lasso ha demostrado que puede plantarle cara a cualquiera y que puede conseguir solucionar esa desventaja que tiene jugándose en esta eliminatoria de dos partidos en el Palau bueno, queremos saber vuestra opinión ¿quién pensáis que va a ser el campeón de la Liga ACB, de la Liga Endesa? contádnoslo en arroba grata1tv